Hola, ¿puedes grabar tú? Ah, perfecto. Entonces, buenos días, bienvenidos a este módulo 2 del curso abierto del Youth Black IGF 2022. Vamos a presentar el tema de derechos humanos digitales y protección a tus personales y privacidad. Puedes empezar, Humot. Gracias. Buenos días, déjenme comparto mi pantalla. ¿Dónde está? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Humot Pajaro Velázquez. Pues aquí estoy en calidad de, digamos, como de presentación. Benjamin, no estamos escuchando, no sé si deslegó tu micrófono o si desconectó, pero estamos sin audio. Creo que se escucha un poquito bajo nada más el volumen. Sí, se escucha un poquito bajo. ¿Ahora se escucha mejor? Perfecto. Bueno, listo. Bueno, esta primera parte del curso hoy es sobre derechos digitales. La segunda parte la dará Benjamin sobre protección de datos personales. Y bueno, empecemos acá. ¿Qué son los derechos digitales? Pues los derechos digitales son aquellos derechos humanos relacionados con el Internet, entre los que se incluyen la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a buscar, recibir e impartir información fideligna, varios derechos que protegen la diversidad cultural, lingüística y minoritaria y el derecho a la educación. Estos derechos vendrían siendo como en parte hereditarios de las otras generaciones de derechos humanos y a la vez proponen nuevos significados de estos y unos nuevos derechos que nacieron específicamente por el Internet. Ahorita más adelante les explico cuáles son los que nacieron directamente por el Internet. También hay unos, bueno, estos derechos también están muy relacionados y se espera que las políticas digitales que se desarrollen a partir de estos derechos humanos en entornos digitales o entornos relacionados con Internet, pues tengan especial protección por poblaciones como los niños, mujeres y también y protejan el derecho a la prensa. En especial en estos tiempos de fake news y posverdad y demás relacionados. Derechos humanos y derechos humanos y sus tres generaciones. La primera generación de los derechos humanos fueron los derechos humanos individuales que corresponden a los derechos civiles y políticos, como el derecho al voto, el derecho a la ciudadanía, el derecho a que, por ejemplo, a que todos tengamos una identidad y cuestiones relacionadas o parecidas a eso. La segunda generación son los derechos a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos tienen ya más que ver con derechos a la protección de minorías, derechos a la protección de lingüística, derechos que tienen que ver con, digamos, ya no son tan individuales, sino más colectivos, pero todavía no llegan a ser totalmente colectivos, como ya sí lo son en la tercera generación, que son derechos colectivos o de la solidaridad o emergentes. Tales como el derecho al desarrollo sostenible, por ejemplo, que eso ya es algo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y, bueno, el medio ambiente o el planeta es un lugar que compartimos todos, todas y todos. Por lo tanto, eso es un derecho, eso es un derecho colectivo, también como el derecho a la paz, el derecho al ambiente sano y los derechos de los consumidores, es decir, todos esos derechos que vendríamos a compartir entre todas las personas. Entonces, a partir de allí, nace un debate dentro de la academia o la parte jurista, empiezan a debatir sobre si realmente los derechos digitales pertenecen a una cuarta generación de derechos o si estos son una extensión de estas tres generaciones anteriores. De estas tres generaciones anteriores o proponen algo así como una nueva actualización de estos derechos. Entonces, desde allí empiezan a aparecer distintas declaraciones en donde se apoya la teoría de que estos derechos realmente son unos nuevos derechos, como por ejemplo, aparece la declaración de John Perry Barlow en 1996, que es la declaración de la independencia del ciberespacio. También está la declaración de los derechos humanos en el ciberespacio de Robert B. German de 1997, casi al mismo tiempo ambos. Y luego ya en el 2008, Emilio Zúñez dice la declaración de derechos y también habla ya de una cuarta generación refiriéndose a los derechos del Internet, siendo específicamente, diciendo específicamente, aclarando específicamente unos nuevos derechos ganados, unos nuevos derechos que aparecen puntualmente en el Internet. Y en el que antes no existían, porque sencillamente no era algo que se pensara que realmente ni los que los individuos o el colectivo necesitaran en ese momento. Entonces, se lleva un acuerdo que para que exista esta cuarta generación se deben cumplir como dos criterios fundamentales, un criterio objetivo y un criterio subjetivo. El criterio subjetivo es que el mundo digital otorgue unas especiales características de estos derechos que lo distingan de los otros derechos que ya existen. Es decir, que estos derechos no sean como una repetición de lo que ya existen en las otras generaciones, sino que contengan una novedad con respecto a los otros. Y el criterio subjetivo es que los ciudadanos del mundo digital, o sea, ciudadanos digitales, cibernautas, usuarios del Internet, como queramos definirlo de acuerdo a la orilla epistemológica donde nos estemos parando, no cuenten con instrumentos jurídicos suficientes para proteger sus derechos en alto grado de eficacia si se acude a los derechos de las distintas generaciones anteriores. Entonces, aquí tiene que nacer ya una cuarta generación con nuevas leyes y nuevas leyes que protejan esos nuevos derechos que vienen apareciendo por el uso del Internet y los espacios digitales. Ahora sí, ahora sí voy a hablar directamente de estos nuevos derechos que nacen gracias al Internet. El primero de todos es el derecho al acceso. Este derecho al acceso se puede poner como el derecho que tiene toda persona a utilizar el Internet para ejercer su derecho a la libertad de expresión, entre otros, por el cual el Estado debe garantizar su cumplimiento efectivo. Para garantizar este derecho al acceso también se deben cumplir otras características que no solamente tienen que ver con infraestructura, sino también tienen que ver con cuestiones de educación en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de tal manera en que las personas realmente puedan utilizar esta herramienta como es el Internet, de manera tal que puedan ejercer todos los derechos complementarios que pueden venir a partir del acceso a esto. Está el derecho al olvido, que se refiere a la facultad que tiene una persona a solicitar ya sea una empresa privada, a un distinto motor de búsqueda o incluso a bases de datos estatales, porque ya hay casos recientes donde se han pedido que se saquen de ciertas bases de datos estatales algunos datos de personas que quieren sencillamente no volver a aparecer en motores de búsquedas o en algunas bases de datos específicas. Y eso se volvió un derecho fundamental relacionado con la integridad de las personas y es un derecho individual y en el término surgió en 1990 y está relacionado con algo que vamos a hablar más adelante, que es la protección de datos, el derecho a la privacidad y el derecho al honor. Bueno, que son derechos de las otras, bueno, el derecho a la protección de datos es un derecho nuevo que también sale, pero el derecho al honor es un derecho que ya está en otras, en otras, en las otras generaciones. Por ejemplo, en la primera generación ya existía este derecho. Derecho a la libertad de expresión es la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras y ya sea oralmente o por escrito o en forma empresa o artística o cualquier otro procedimiento que la persona decida elegir dentro de los entornos digitales. Entonces, esto tiene una limitación, obviamente, que no puede traspasar otros derechos, ni tampoco puede estar de cierta forma lastimando o ser usado para fines de daño o hacer o fines de realmente fines no beneficiosos para el resto de la humanidad, como ya hemos visto algunos casos donde el derecho de donde se dice que exactamente se está ejerciendo el derecho a la libre expresión, pero realmente no es una libre expresión. El derecho a la libre expresión tiene una. Tiene como una limitante porque no se puede frenar, no se puede decir cualquier cosa tampoco en internet, aunque vemos que eso sucede todo el tiempo, porque es un espacio bastante abierto y prácticamente sin regulación, aunque tiene regulación, aunque tiene regulación de acuerdo a los distintos, pues de acuerdo a los distintos países, pero lo que se busca es que garantizarlo de tal manera en que no se llegan a otras personas ni a otros sujetos en el uso y ejecución de esto. El derecho a la neutralidad de la red es otro. Eso quiere decir que los usuarios puedan acceder a una oferta transparente de servicios sin discriminación de cuestiones técnicas o económicas por parte de los proveedores de internet. Es decir, que tú puedes acceder a cualquier contenido que pueda haber dentro del internet sin que, por ejemplo, digan, por ejemplo, haya un alimentante que diga, bueno, no podemos hacer a los sitios, por ejemplo, de Rusia, porque simplemente hay un bloqueo para, porque decidimos bloquear todos los sitios de Rusia, o, por ejemplo, decidimos bloquear todo lo que tenga que ver con Google, no, es que tú puedes acceder a cualquier página de cualquier lado del mundo sin que, sin necesidad de que haya bloqueos o ninguna, de ninguna, de ninguna especie. A eso se refiere el principio de neutralidad de la red o derecho de neutralidad de la red. También aparece, este especialmente tomó mucha fuerza ahorita durante la pandemia del COVID-19, que es el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, que se refiere a que los empleadores pueden acceder, pueden acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados solo para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y en caso de que quieran acceder a contenidos privados de los trabajadores, deben ser informados sobre los criterios que utilizan estos contenidos sin dejar de preservar la privacidad de sus trabajadores. Pero el escenario ideal siempre debe ser que solo los trabajadores deben acceder a los medios digitales facilitados para el trabajo de estos y para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, nada más. Está el derecho a la protección de datos personales, que ya se ve más adelante mi compañero Benjamin va a hablar con un poco más de extensión, así que lo voy a mencionar. Un poco por encima nada más. Y quiere decir que toda persona tiene derecho a solicitar el acceso, ratificación, actualización o supresión de nuestros datos personales a empresas privadas u otros organismos en general. Y también que nuestros datos tengan cierta seguridad y que no puedan ser accedidos fácilmente por cualquiera que desee, sino que haya todo un procedimiento que dificulte el acceso a estos y que también garantice un poco nuestra privacidad en ese caso. También aparece el derecho a la educación digital, que es un derecho complementario en cierto modo, también el derecho al acceso, pero también se refiere a la inserción de un alumno o una persona en la sociedad digital y el aprendizaje y el uso de medios digitales de manera segura y respetuosa con respecto a la dignidad, los valores constitucionales, los derechos fundamentales. Y particularmente con respecto a la garantía de su privacidad, su intimidad personal y familiar y la protección de los datos de los distintos usuarios o alumnos o personas que estén siendo beneficiarias de la educación digital. Sobre este tema también hablaremos ya en el tercer módulo, así que por lo tanto también lo dejo como hasta aquí, que en el tercer módulo hay una parte dedicada a educación digital e incluso también a trabajo digital, trabajo digital o trabajo remoto. Entonces hay dos de estos derechos que van a ser mucho más expandidos en el tercer módulo. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Este se entiende como desconexión digital como la acción de directamente desconectarse cualquier dispositivo electrónico, no contestar ningún tipo de comunicación, ya sea correo electrónico, llamada, videollamada por fuera del ámbito laboral. Y tampoco asistir a ninguna reunión por fuera del ámbito laboral, sino ha sido acordado previamente por el, tanto por el trabajador, por el trabajador y el empleador. Esto también nació, también como que cobró mucha fuerza durante el tiempo de la pandemia, cuando vimos que nuestros horarios se vieron un poquito trastocados entre tanta, porque se, entre tantas cosas. Y vimos como nuestros, nuestros espacios, espacios de trabajo y casa se fueron juntando. Entonces surgió la necesidad de empezar a, a legislar un poco más y a definir un poco mejor hasta dónde llegan los límites con respecto a cuando tenemos derecho a desconectarnos directamente y decir, bueno, mi jornada laboral terminó acá, no continúo ya listo, no continúo trabajando más y se acabó, regresamos al día siguiente, listo, porque también necesito como empezar a establecer el espacio entre casa y tiempo de trabajo. Y el derecho a la seguridad, el derecho a la seguridad digital establece que los usuarios tienen derecho a la seguridad, las comunicaciones que transmitan y reciban a través de internet. Esto quiere decir que el tratamiento de los datos, datos personales debe hacerse de modo seguro, que garantice la seguridad y confidencialidad adecuada de tales datos. Esto es un derecho que usualmente garantizan las distintas empresas a través de las distintas plataformas que usamos. Una de las formas que tenemos para garantizar eso es la encriptación de los datos que enviamos a través de ya sea e-mails o plataformas de mensajes o también plataformas de videoconferencias y así por el estilo. También está que las bases de datos del gobierno también tengan ciertos niveles de seguridad para que no hayan filtraciones a estas cuestiones así relacionadas. Ahora sí, los derechos humanos existentes y la internet. Tenemos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir e impartir información. Aparte de lo que dijimos que no solamente es poder utilizar la plataforma del internet como una cuestión para expresarse y encontrar información. También tenemos que tener en cuenta que ya existía este derecho antes y que este derecho, como ya lo dije, tenía una limitante y que esas limitantes van a seguir aplicándose dentro del internet. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que el internet es un espacio que está por fuera de la realidad, sino que es una extensión de nuestras vidas diarias. Y creo que ya después de 2019, creo que podemos ver lo que realmente es una extensión de nuestras vidas diarias cada vez más. A pesar de que solamente en Latinoamérica la mitad de todos nosotros estemos conectados constantemente. El internet sí es parte de nuestra vida y por lo tanto lo que digamos o hagamos o hacemos allí, pues debe cumplir con ciertos criterios de responsabilidad social y debe cumplir con ciertos criterios en el que no haya discriminación y bueno, no se afecten otros derechos. Hay un caso especial con los derechos de los niños que realmente vendrían siendo como una extensión de lo que ya existía con respecto a los niños en otros espacios. Entonces, acá la Convención Internacional de Derechos de los Niños nos dice que en pos de crear un espacio seguro y protegido, se requiere un equilibrio justo entre la protección de los niños contra riesgos y respeto de sus derechos digitales, porque también son usuarios del internet, inclusive el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Para eso nos dan cuatro recomendaciones que son cuatro recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con derechos de los niños en espacios digitales que hay que tener en cuenta. Los niños y niñas deben estar libres de discriminación, las políticas deben estar basadas en el bienestar de niños y niñas, los niños y niñas deberían estar permitidos y motivados a desarrollar su máximo potencial y los puntos de vista y los puntos de vista y las perspectivas de los niños y niñas son importantes y necesitan ser tomados en cuenta a la hora de desarrollo de plataformas que estén orientadas a ellos o que aboquen por su uso. También quería mencionar esta parte, la de los derechos de las personas con discapacidad en internet y tiene que ver más con unas recomendaciones hechas con respecto al desarrollo de software y hardware para facilitar el acceso a internet de las personas con distintas discapacidades. Dos de estas recomendaciones son incorporar estándares de accesibilidad en los requisitos para el diseño y desarrollo de equipos, software y contenido en línea. Dependiendo de la discapacidad, si eso se desarrolla el contenido, pues acá se centra más que todo en el contenido que se desarrolla porque el internet es esencialmente eso, contenidos. Fomentar la disponibilidad de los accesorios de hardware y software que aumenten o sustituyen capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Sí, esto es una manera de complementar eso que digamos las personas con ciertas capacidades pues no tienen y es muy bueno y pues bueno, se aboca por el uso de las tecnologías para facilitar el acceso a los contenidos en internet. Pues ya siendo más específicos en el campo de gobernanza, el foco principal se encuentra en el contenido en línea y las aplicaciones y su adecuación para el acceso y uso de personas con discapacidad. El W3C desarrolla estándares internacionales en la accesibilidad en la web en el marco de la iniciativa de accesibilidad web. Esta página la pueden acceder, incluso hay muchas recomendaciones acerca de cómo puede ser desarrollada una página para personas con distintos niveles de color blindness o de ceguera del color, no recuerdo cómo se dice en español, disculpen, de color blindness. También con respecto a personas con respecto a personas sordas o cómo puede ser desarrollado con respecto a personas ciegas y así con respecto a distintas discapacidades. Entonces, pero a pesar de que existen todos estos estándares y que son de fácil acceso, aún se desarrollan muchos sitios en línea sin tener en cuenta estos estándares porque se perciben que son como muy complejos o de alto costo cuando no es así. Y cuando esté todo, incluso la parte que tiene que ver con el código de desarrollo de este tipo de herramientas de accesibilidad. Las páginas web están disponibles en la página del W3C para que se puedan incluir dentro de los mismos códigos de las páginas que estemos desarrollando o las páginas que quieran desarrollarse o de las aplicaciones que quieran desarrollarse. Entonces, es bueno que se sepa eso y que más gente lo sepa porque esto facilita uno de los derechos fundamentales que se cree que aparece con la linterna, que es el acceso. Acá, este quería también hacer una mención especial a esto, a derechos digitales y género. No es de desconocimiento que en el caso de Latinoamérica hay una brecha de género con respecto a conectividad y uso de herramientas digitales. Hay más hombres y mujeres usando herramientas de internet y por lo tanto haciendo más provecho de estas. Como se muestra aquí en los datos, en general, en porcentaje hay siempre más acceso de hombres que mujeres, al igual, pero el uso de hombres que mujeres en el internet, pero el uso siempre es predominantemente masculino del internet, por lo tanto el internet crea una nueva brecha de género y por lo tanto crearía como un cierto modo un nuevo rezago dentro de lo que estamos buscando, que es la paridad de género en general y la guardada entre hombres y mujeres y las distintas formas y expresiones de género que haya. En el internet, entonces es fundamental tener en cuenta que estos espacios que estamos utilizando deben también promover eso porque no puede seguir pasando que tengamos por un lado acceso casi en igual condiciones entre hombres y mujeres, pero hay una disparidad considerable entre el uso del internet. Quizás hay algunas matrices que tienen que ver con cuestiones económicas, que tienen que ver con cuestiones culturales, que tienen que ver con cuestiones sociales, que es bueno abordarlas. Y que creo personalmente creo que el internet puede servir como un espacio de empoderamiento para que tanto las mujeres como las personas de género diversas puedan empoderarse y puedan como romper un poco con esas barreras o esas esas matrices económicas, sociales o culturales que impiden que puedan salir de ese estado de inequidad o desigualdad en que se encuentran nuestras sociedades con respecto a los distintos géneros. Y aquí para terminar y darles paso a Benjamin, menciono los derechos digitales y privacidad y protección de datos. Esta, pues bueno, aquí voy a mencionar un poquito nada más este triangulito que me parece como una forma bastante resumida de cómo se da la privacidad y protección de datos. Pues se da entre individuos y el estado, pues este se debe suponer como un único camino entre los dos, donde el individuo puede hacer a la información que tiene el estado y el estado puede hacer a la información que tiene el individuo. Esto se debe realizar de manera segura en todo momento y no debería, no debería como en cierto modo el estado brindar la información nuestra de manera tan fácil a privados ni nada por el estilo. Entre individuos y empresas, pues debería haber distintas opciones. Usualmente tenemos las distintas cláusulas que las empresas nos ofrecen con respecto al tratamiento de nuestros datos. Bueno, esas cláusulas usualmente están ligadas por un marco legal, pero también tenemos las propias que manejan las plataformas y siempre debe haber como ciertas opciones de cómo se ofrecen esos bienes y servicios por parte de la empresa a cambio de los datos que nosotros pues les estamos entregando. Entre estados y empresas, pues debería de cierta forma en caso de que sea necesario, pues las empresas hacer informes o compartir información con el estado para por lo menos comunicarse entre ellos. Pero bueno, también debe hacerse bajo ciertos estándares y bajo ciertas formas de protección y casos excepcionales realmente con respecto a la relación empresa-estado. Y hay una cuarta que acá no aparece que debería también, que para mí también es importante, que es entre los distintos individuos que hacen uso del internet. También debe haber ciertas maneras de garantizar su privacidad y su protección de datos a través del uso de las distintas plataformas, como ya lo mencioné antes, ya sea con herramientas de encriptación u otras por el estilo. Bueno, ya terminé, te doy el paso a ti, Benjamin. Muchísimas gracias, este UMUT. Ayúdame ahí aprovechando a proyectar, por favor. Digo, como ya mencionaba, UMUT, actualmente existen muchos derechos humanos digitales, ¿no? Entre esos está justamente la protección a los datos personales. ¿Y por qué se vuelve tan importante hablar de datos personales? Bueno, pues actualmente en la sociedad de la información y el conocimiento en la que nos encontramos, los datos se han convertido en una especie de moneda de cambio en la que las empresas las utilizan como un beneficio. Y, obviamente, nosotros como titulares de esos datos personales necesitamos que haya una protección en el uso de los servicios que nos ofrecen en línea. Por eso es tan importante hablar de este tema. Ahora, ¿qué son los datos personales? Creo que es importante empezar por ahí. Entonces, los datos personales, si quieres, cambia la siguiente, por favor. Los datos personales son justo la información relativa a una persona física identificada. Esto es que está claramente de quién se trata los datos, qué persona es o identificable. Esto quiere decir que existan uno o varios elementos de la identidad física, de la identidad genética o incluso del número de identificación que nos pueda llevar a identificar a una persona. Perdón, ¿le puedo regresar a la anterior? Retomando un poquito el triángulo que por ahí nos había mostrado Humo, me gustaría retomar este otro que es muy parecido y que es importante entenderlo porque los datos personales giran en torno a esos tres triángulos que están ahí. El titular, que es uno de los sujetos del tratamiento de los datos personales y que más adelante lo explicamos, el propio tratamiento de los datos personales y el responsable de los datos personales y o encargado. Avancemos a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos a los sujetos que son parte de este tratamiento de datos personales y bueno, empezamos primero con el titular, que justamente es el dueño de los datos personales y es quien tiene que otorgar el consentimiento para que pueda llevarse a cabo el tratamiento de los datos personales. Luego, tenemos al responsable que es quien controla y se responsabiliza de los datos, es cuando nosotros como titulares, como dueños de nuestros datos personales, le otorgamos a una empresa nuestros datos para algún fin en específico y esa empresa es quien se responsabiliza, quien puede hacer el tratamiento de los datos personales, quien decide cómo hacerlo. Por otro lado, por otro lado, le puse B1, porque es importante esta relación que hay con el encargado, que si bien es cierto el encargado no decide el tratamiento de los datos personales, sí hace un tratamiento por cuenta del responsable del tratamiento. Es importante entender esta diferencia porque hay muchas personas que llegan a confundir estos dos términos, entonces el responsable del tratamiento es quien controla y se responsabiliza de los datos personales y por su parte el encargado del tratamiento es justamente el encargado de almacenar los datos personales, pero no decide sobre ellos. Entonces, en este sentido, pues el responsable es quien debe elegir a un encargado del tratamiento que ofrezca justamente las garantías suficientes para implementar medidas técnicas organizativas necesarias para el tratamiento y que se adapte a las exigencias legales del país que se trate. Y por último, me gustó agregar ahí el tercero, que es esa persona física o moral o jurídica, como le llaman en su... En su respectivo país, que justamente no está dentro de este triángulo que les platicaba y que es justamente es distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para realizar el tratamiento de los datos personales. Por ahí creo que tenemos una preguntita, un segundo. ¿Cuál es la legislación que toma esa base titular, responsable del encargado tercero? Pues mira, en todas las legislaciones que existen sobre protección de datos, ya sea el GDPR o la legislación de tu país, no sé dónde seas, Jimena, la mayoría habla sobre estos sujetos, que básicamente, si bien me imagino que no en todas las legislaciones estarán definidas estas figuras, se desprende del propio tratamiento. Ok. Bueno, me sorprende un poquito que digas que no, que no tiene esa estructura, porque de hecho, Argentina, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, es considerado un país adecuado por el GDPR y el GDPR justo abarca estos sujetos dentro del tratamiento de datos personales. Continuamos con el siguiente, por favor. Entonces, bueno, estamos aquí ya con el tratamiento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa el tratamiento? Pues justamente... Gracias, este, Flavio. Pues justamente abarca la obtención de los propios datos personales, el almacenamiento, el uso y la divulgación. Bueno, estos son algunos verbos o sustantivos que de pronto en las distintas legislaciones se pueden extender un poco, o a lo mejor hablarse con otros términos. Entonces, recordemos que, pues obviamente en cada legislación se utilizan sus propias palabras, sus propias frases, pero al final significa lo mismo. O sea, es obtener los datos como empresa, utilizarlos, poderlos divulgar y poderlos almacenar. Ahora, por ejemplo, dando un ejemplo, cuando un médico trata tus datos personales y obtiene información relativa de ti como paciente, bueno, pues almacena a lo mejor esos datos en tu equipo de cómputo, los sube a su nube o los comunica con el laboratorio que le brinda sus servicios. Y al final, bueno, pues cuando ya no existe el fin para ese uso de los datos personales, pues lo elimina de sus datos personales. Cuando dejas de ser a lo mejor, no sé, su paciente o simplemente ya no lo necesitas. Y bueno, pues ahí hay un plazo también que es el denominado plazo legal de conservación de información. Pero bueno, al final todas estas acciones se consideran como tratamiento de datos personales. Y quizá el más importante es el justo el uso de los datos personales. Siguiente, por favor. Y que justo significa el poder acceder a los datos personales, el poder manejarlos, aprovecharlos, transferirlos y disponernos. Obviamente, cada una de estas acciones tiene un significado distinto. Como les mencionaba, de pronto en su legislación, pues pueden existir verbos sustantivos distintos, pero en la práctica termina siendo muy similar. Creo que el acceder, pues está muy claro, que la empresa pueda justo acceder a tus datos personales, manejarlos, a lo mejor poder utilizarlos para, de una base de datos a otra que tiene en el servicio que nos estén dando, aprovecharlos justamente para algún fin que esté determinado, transferirlos, que eso de pronto sí puede implicar una acción un poquito más compleja, porque la transferencia de datos significa que el responsable de los datos personales a quien nosotros le otorgamos el consentimiento de utilización de nuestros datos personales, tenga la facultad de poder transferir los datos personales a otro responsable que deberá tener también las mismas obligaciones para con nosotros como titulares de los datos personales. Y bueno, el poder disponerlos prácticamente también es utilizarlos. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos a los principios, que es creo que la parte más importante, porque de aquí se van desprendiendo varias cosas, y un poco sobre la estructura de la que hablamos hace ratito. Entonces, bueno, pues el tratamiento de los datos personales está sistematizado en principios, de pronto se le pueden llamar en sus legislaciones deberes, que significa estas obligaciones de los responsables del tratamiento de los datos personales, y obviamente significan derechos para nosotros los titulares de los datos. Bueno, tenemos ahí ocho principios, y vamos a ir hablando de cada uno. Tenemos primero el principio de la licitud, ¿no? Esto quiere decir que los responsables del tratamiento de los datos personales están justo obligados a obtener nuestros datos de una manera lícita, conforme a nuestras respectivas legislaciones, y pues obviamente no pueden ser utilizados estos datos personales para actividades ilícitas, o actividades que de pronto contravengan alguna legislación, o convenio o tratado internacional del que se trate. El siguiente sería el de consentimiento, que justamente es que nosotros demos ese consentimiento para la obtención y uso de nuestros datos personales. Por lo regular, o en algunas legislaciones, se habla del llamado aviso de privacidad, ¿no? O términos y condiciones, o este... En fin, termina siendo una especie de documento en el que el responsable a quien le vamos a otorgar nuestros datos personales para que sean utilizados, pues pueda llevar a cabo el tratamiento y se establezcan ciertas reglas o sepamos cuáles son las reglas del juego, ¿no? Entonces, a través de este aviso de privacidad, y que normalmente en las legislaciones está definido cómo es que se debe elaborar, viene, bueno, pues, a quién podemos acudir cuando... O sea, a lo mejor hay alguna vulneración de nuestros datos personales, o en general para ejercer alguno de nuestros derechos a la protección de los datos personales, ¿no? Este, viene de pronto para qué serán utilizados esos datos. En el caso de los datos personales sensibles, que de hecho, ahorita vamos a tratar un poco más sobre eso, o sea, a lo mejor las reglas especiales que hay, ¿no? Entonces, bueno, es importante este consentimiento porque si no hay un consentimiento de nuestra parte, pues obviamente no pueden o no deberían hacer el tratamiento de los datos personales, ¿no? Entonces, a veces, en ocasiones, incluso en la red, este consentimiento está viciado, ¿no? Por ahí ha habido una discusión si realmente es un... Se le puede denominar un consentimiento, por ejemplo, cuando nos piden nuestros datos simplemente llenando un rubro con una palomita, ¿no? O más bien quitándolo. Entonces, este consentimiento que se hace de los datos personales se tiene que hacer de manera expresa y clara, y principalmente para los datos personales sensibles y para los datos personales de índole financiera o bancaria, porque justo estos datos personales tienen reglas especiales, a diferencia de los datos personales en general, ¿no? Los datos personales sensibles son justo estos datos sobre los aspectos más íntimos de una persona que su mal uso podría provocar alguna vulneración de nuestro derecho a la intimidad, ¿no? De alguna discriminación, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el origen racial, el estado de salud, ¿no? Incluso las creencias religiosas, las creencias sexuales, las opiniones políticas. Entonces, por ello es que se necesita un especial cuidado y protección. Y por lo regular, en las legislaciones, el consentimiento de este tipo de datos sí tiene que ser muy expreso y muy específico sobre qué, para qué se otorgan estos datos personales. que justo se relaciona con el principio de finalidad que tenemos aquí, aquí abajo. Bueno, siguiente. El principio a la información y que se encuentra un poco relacionado con uno de los derechos de protección de datos personales que ahorita más adelante veremos, pero que significa que podamos ejercer ese derecho a informarnos de los datos personales que tienen de nosotros, cómo es que los van a utilizar, para qué fines, con quién se van a compartir, de qué manera podemos ejercer nuestros derechos a la protección de los datos personales que, como les indicaba hace un momento, normalmente viene en el aviso de privacidad o en los términos y condiciones. Y que en general viene a ser una especie también de principio diagonal derecho, ¿no? Luego tenemos el principio a la calidad que justamente también se encuentra relacionado a un derecho a la protección de datos personales y que significa justamente que los datos personales que tengan sobre nosotros se encuentren precisos, ¿no? Que sean exactos, que sean completos, que sean correctos, que estén actualizados para los fines que justamente fueron obtenidos. Ahora, es importante establecer que no siempre los responsables van a tener a lo mejor nuestra información actualizada, ¿no? Por ejemplo, nuestro domicilio o nuestro número de teléfono, ¿no? Entonces, bueno, es importante que nosotros como titulares a través de los datos personales podamos tener acciones para, por ejemplo, actualizarlos, ¿no? Que ahorita más adelante vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, pues es importante que se respete este principio de calidad para que nuestros datos estén correctamente. Luego, la finalidad. Bueno, la finalidad es justo ese uso o ese propósito para el cual fueron entregados nuestros datos personales. Y esto se refiere que si nosotros estamos entregando nuestros datos personales para su tratamiento con un determinado fin, no vayan a ser utilizados para otro distinto, ¿no? Y esto, esto es, esto es importante porque tiene que estar especificado justamente en el documento que sirva de base para este tratamiento de datos personales que por lo regular, como les decía, se denomina aviso de privacidad, ¿no? Entonces, pues sería importante también que los responsables de los datos personales pues tengan en claro cuál es la finalidad. Y también nosotros, ¿no? Por si en algún momento se está utilizando para otra finalidad, pues podría crecer nuestros derechos, ¿no? O si para la finalidad que fueron otorgados ya no existe esa finalidad como tal, entonces solicitar solicitar, ¿no? El, de pronto la supresión de nuestros datos personales de la base de datos, ¿no? O el bloqueo o este, de pronto la eliminación, ¿no? O a lo mejor restringir ya determinados datos personales y solamente dejar los datos personales que sí se utilizan para ese fin, ¿no? Luego tenemos el principio de lealtad que justamente viene a ser una especie de principio de buena fe, ¿no? En el que los responsables pues del tratamiento están obligados a respetar nuestros datos personales, ¿no? Y la confianza que nosotros como dueños de nuestros datos les proporcionamos para el tratamiento. Entonces, pues se vincula un poco también con la parte del principio de consentimiento porque la obtención pues obviamente no tiene que ser a través de algún medio engañoso, ¿no? Algún fraude. Entonces, la recabación que se hace de nuestros datos personales pues no tiene que ser con dolo, con mala feo o con negligencia. Esta, se debe primar a este principio de confianza, ¿no? Que hay en la relación que tenemos con el responsable en aras del tratamiento de nuestros datos personales y que pues obviamente también se nos informe con todas las finalidades del tratamiento de los datos personales. Luego tenemos el principio de proporcionalidad que se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad y que viene a ser que los datos que nos soliciten para algún servicio que necesitemos, ¿no? sean necesarios, adecuados y relevantes, ¿no? Para cumplir justo la finalidad para el cual fueron obtenidos. Porque si nos piden, digamos, no sé, se me ocurre que vamos al banco, ¿no? Nos piden algunos datos personales, pero entre esos datos personales nos piden de pronto pues cuál es nuestra preferencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, no tendría sentido, ¿no? ¿Para qué si, no sé, de pronto voy a abrir una cuenta y lo único que necesitan pues es a lo mejor mi nombre y mi dirección, ¿no? datos de contacto, ¿no? Pero que te pidan otro tipo de datos personales que nada tiene que ver con el servicio, bueno, eso viene a tender justo al principio de proporcionalidad, ¿no? O por ejemplo, no sé, cuando te van a enviar comida a tu domicilio y de pronto pues te piden datos relacionados con tu estado de salud, ¿no? Entonces, pues obviamente no se justifica ese otorgamiento de esos datos personales. Y por último, pues el principio responsabilidad que más que un principio pues creo que viene a ser una especie de deber, ¿no? Este deber que tienen pues justo los responsables de los datos personales de tomar medidas adecuadas para cumplir justo con todos los principios que hemos visto y las obligaciones que tienen y realizar pues un esfuerzo para verificar de qué manera se pueden tener mejores prácticas, ¿no? O mayores estándares de protección en el uso y cuidado de los datos personales y bueno, además de que de que están las regulaciones en nuestras respectivas legislaciones pues también los responsables deben adoptar mecanismos que les permitan mejorar este tratamiento de los datos personales, ¿no? Y que de esta manera pues puedan lograr este deber de seguridad y de confidencialidad que tienen para con nuestros datos personales. Siguiente, por favor, Umut. Entonces, llegamos a los derechos de protección de datos personales. Aquí en México se les denomina derecho sarco, me imagino que en algunos otros países puede ir cambiando esto, ¿no? Y que justamente va muy relacionado con estos principios que ya tocamos, ¿no? Entonces, tenemos el derecho al acceso que pues significa poder acceder justamente a nuestros datos personales cuando lo necesitemos, ¿no? No se nos puede negar el acceso, ¿no? O para saber qué datos personales tienen de nosotros, ¿no? Y que esto justo va vinculado con el principio que veíamos anteriormente que es el principio a la información, ¿no? Luego, tenemos el derecho a rectificar nuestros datos personales y que se relaciona con el principio que ya veíamos de calidad, ¿no? Que nuestros datos personales justamente estén actualizados, completos, correctos, si hubiera algo que no es acorde con la realidad, pues bueno, tener esta herramienta para poderlos justamente rectificar ante el responsable de los datos personales. Luego, tenemos otros dos derechos que están relacionados que es la cancelación y la oposición, ¿no? La cancelación se da cuando nosotros otorgamos nuestro consentimiento, recordamos el principio del consentimiento, otorgamos nuestro consentimiento en algún momento y que a lo mejor por la finalidad del servicio, principio de finalidad, pues ya no se necesiten nuestros datos personales o que los otorgamos pero ya cuando vemos para qué son utilizados pues a lo mejor de pronto habrá datos personales que no no son necesarios que el responsable lo tengan para que nos presten el servicio, ¿no? Entonces, bueno, el principio de proporcionalidad nos dice que justamente con este derecho nosotros podemos ajustar qué datos personales de nosotros se tienen, ¿no? Y por otro lado está la oposición que esto significa cuando de pronto no damos nosotros nuestro consentimiento, principio consentimiento para el tratamiento de los datos personales o que si lo si lo otorgamos a lo mejor de pronto pues la finalidad principio de finalidad no es la correcta, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos oponer al tratamiento de los datos personales, ¿no? Y entonces esta oposición va justo vinculada con algunos otros derechos que se suele hablar en el reglamento general de datos personales de la Unión Europea, ¿no? que la hablan por ahí en el convenio 108 de automatización de protección de datos personales, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, el bloqueo al tratamiento de nuestros datos personales, ¿no? Que el bloqueo no necesariamente significa que el no tratar nuestros datos personales sea definitivo. De pronto puede haber un bloqueo en temporalidad, ¿no? O el derecho a la supresión que justo va relacionada con el de cancelación y oposición, ¿no? Que significa evidentemente de pronto a lo mejor como les mencionaba pues no dimos el consentimiento para el tratamiento de nuestros datos personales o simplemente ya no queremos que realicen el tratamiento de nuestros datos personales, entonces tener ese derecho a poder suprimir nuestros datos personales y que de hecho se relaciona muchísimo con un tema que tocó un muta hace rato que se trata del derecho al olvido el derecho al olvido surge en 2014 por una sentencia del tribunal de la Unión Europea en un caso del señor Mario Costeja contra Google debido a que bueno, existía información en la web que el el señor Mario Costeja le estaba perjudicando, entonces él solicitó que fueran eliminados esa información de distintas páginas y lo cual también se contrapone con otro derecho que se le suele llamar de memoria histórica entonces este derecho al olvido pues significa que tengamos el derecho a que nuestros datos nuestra información que de pronto se puede convertir en información pública pues pueda ser eliminada de hecho ahorita que está Jimena pues en Argentina hay bastantes casos de eso que va relacionado con el derecho a la imagen con el derecho a la información y que justamente con este derecho al olvido podamos eliminar nuestros datos personales de información pública siempre y cuando las finalidades sean las adecuadas o cuando sea lícito realizar esto aquí lo que resultaba es que pues había tenido algunas cuestiones ahí el señor Mario Costeja en un tribunal del trabajo y justo cuando quería conseguir trabajo salían los resultados de noticias que estaban relacionadas con un procedimiento que él tuvo y que al final pues eso le estaba afectando porque no podía conseguir un empleo entonces en este caso era algo que le afectaba directamente y esencialmente pero cuando están relacionadas terceros u otras personas obviamente el derecho al olvido no es absoluto y tendrá que mediarse si es posible ponderar los derechos de la memoria histórica del derecho al olvido para verificar si es posible que se llegue así siguiente por favor y bueno ahí les puse un mapita que me pareció interesante que lo encontré en una página de las regulaciones que tenemos en la región no todas las regulaciones que existen actualmente en la región son específicamente sobre datos personales como les mencionaba no todas son específicamente sobre datos personales habrá algunas que sí como por ejemplo es el caso de Argentina el caso de Uruguay el caso de Brasil que es que de hecho el caso de Brasil es una de las de las de las de las de las datos personales más amplias que hay el caso el caso de Chile y aquí el caso de México ahora el caso de Centroamérica creo que creo que por ahí se escucha un ruido un ruido un ruido un segundo no listo ya damos tía listo gracias en el caso de América Central las regulaciones que actualmente existen no son netamente vinculadas a la protección de datos personales pero sí va un poco más relacionado con el acceso a la información pública al principio de transparencia y este y justamente por ahí Jimena mencionaba tenemos dos dos instrumentos legales internacionales que fortalecen un poco esta estas regulaciones que hay en la región que justamente por un lado tenemos al convenio 108 que es el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos personales y que bueno en ese convenio están están está ratificado por Argentina por México por Uruguay y hay países observadores como es el caso de de Brasil y de Chile y luego pues tenemos por ejemplo al reglamento general de europea que si bien es cierto pues en nada tiene que ver con nuestra región pues sí en realidad sí tiene que ver porque se ha convertido en un referente para las regulaciones prácticamente de todo el mundo entonces los estándares de protección los estándares de derechos o la manera en que se encuentra establecido las obligaciones para los responsables de los tratamientos del tratamiento de datos personales y de los titulares es mucho más robusta y que justamente para poder hacer transferencias internacionales con base en el reglamento general de la Unión Europea pues los países que no son parte de la Unión Europea tendrán que tener ciertos estándares en el caso de nuestra región los únicos dos países que se encuentran establecidos como países adecuados para hacer estas transferencias con base en el marco del GDPR es justamente Uruguay y Argentina Uruguay creo que me parece que fue en el 2003 si no me equivoco y Argentina fue un poco después la verdad no tengo claro el año pero un momento Uruguay en 2012 y Argentina en 2003 de acuerdo a por ahí les comparto les comparto un link donde vienen justamente quienes son los países adecuados y que también hay países de otras regiones pero nada nos interesa en estos momentos y bueno pues básicamente eso es lo que les quería compartir entonces pues obviamente en sus respectivas legislaciones es complicado hablar en forma general cada legislación tiene sus conceptos distintos pero en general la protección de los datos personales es que los responsables de los tratamientos de los datos personales sigan los principios que tienen nuestros datos personales en aras de respetar el derecho humano digital que tenemos de proteger nuestros datos personales del derecho a la privacidad que tenemos principalmente pues el derecho a nuestra intimidad muchísimas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta o si quieres agregar algo no realmente no querías esperemos a ver si alguien tiene alguna pregunta acerca de eso si no vamos aplica la la de que el silencio o pues otorga claridad sobre todo ahí está el consentimiento ¿no? exacto el consentimiento expreso bueno de verdad muchas gracias a todos por asistir perdón perdón por ahí tiene una pregunta Flavio y de hecho qué bueno que lo tocas porque fue un tema que se me pasó mencionar Flavio de hecho este año hay cinco temas en el marco del foro de gobernanza de internet y uno de esos se llama gobernando datos y protegiendo la privacidad palabras más palabras menos y que justamente como la protección de los datos personales ha agarrado tanta fuerza incluso a través de la pandemia pues obviamente vimos que este hubieron no sé aplicaciones por ejemplo de rastreo ¿no? para los síntomas ¿no? entonces pues muchos mucha información muchos datos personales que tienen que ver con salud pues se vieron inmiscuidas en este tratamiento ¿no? y agarró bastante fuerza y ahora este en el IGF justamente pues se va a hablar un poco de datos personales ¿de qué manera se puede colaborar en estos temas? pues lamentablemente a nivel local no tenemos todavía este algún 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 foro esperemos ya poder armar algún evento pero a nivel regional bueno pues aquí estamos tratando de participar ¿no? en el que viene pues también a lo mejor de pronto hacer algo este y bueno pues en en los foros de guarnación de internet seguramente habrán varias pláticas varios talleres varias charlas sobre protección de datos personales y pues lo mejor que podemos hacer es este pues dar nuestro punto de vista ¿no? tratar de colaborar con los conocimientos y experiencias que tenemos para robustecer en general al ecosistema otra recomendación que les puedo dar también es estar pendiente a las consultas abiertas que puedan haber sobre las leyes de datos personales en sus países y participar en ellas porque bueno creo que casi siempre están abiertas a todos los ciudadanos así que hacer escuchar nuestras voces también es importante dentro de estas consultas que se hacen en los distintos países bueno les agradezco a todos y todas por haber estado hoy acá les recordamos que el sábado que viene nuestro tercer y último módulo es sobre tecnologías avanzadas educación y trabajos remotos ahí van a hablar Nicolás Fiumarelli y Pedro de Pérdiga Orlana sí creo que son nada más ellos y bueno los esperamos a la misma hora el sábado que viene ya estaremos compartiendo la grabación del día de hoy y el material también bueno que estén muy bien y que tengan buen fin de semana gracias a todos hasta luego hasta luego buena semana para todos gracias muchas gracias